que tal amigas y amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo de la pandilla en la isla del renacimiento cuartetos con la pandilla completa el capitán abus vidu urjuan y capanga en esta batalla la pandilla toma un móvil y ocurre un blooper muy gracioso con vidu posteriormente nos ubicamos en el techo de la prisión para luego bajar a la zona de deacon y alcanzar la victoria pero les guste el vídeo suscríbanse muchas gracias chau chau con chila de placas acá en el árbol y avanzar hacia la prisión así que avanzar enemigo entrando en el área entró ahora que da vuelta al mismo tirá el UAB a ver dónde están y yo les tiro un ataque aéreo vidu tiró aéreo soldado y enemigo cerca no veo ninguno piu ve está ahí vamos para allá ¿Estoy en contra? ¿Tiene ahí arriba? ¿Cómo cambió? Guarda, del otro lado me tiran, ¿de la casa? ¿Dónde están ustedes? A un tiro uno Necesito balas, voy a tirar una caja En marcha Tiro caja Por ahí uno que agajo Muerto Muerto Uy, me bajaron Hay un sniper No lo pude ver Está en la esquina, en la otra punta En la otra punta del muro, allá en el fondo Allá ¿Me dieron? No lo veo Ahí no hay nadie, ahí abajo Tiro UAV Espírate El ruido Es que se 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 está Y guarda que acá está el de fondo Voy a ir el de fondo Claro, ojo con el que estamos arriba Vamos al lugar objetivo No, me la dieron esa, la concha de su madre Arriba, ese, aquel, ese, ese, ese Acá se ve cobertura, eh. Venga, pan. Voy. Lo veo perfecto. Ahí tenés uno a la derecha. Ojo, vivo, que hay uno acá, marca naranja. Hay uno acá arriba. Placa. Soleta. Sí, todo. Me disparo. Hay que entrar, eh. Me sacó todas las placas ahí, hijo de puta. Guarda, están arriba, eh. Guarda, viene por atrás. Contra, equipo aniquilado. Eso. Ahí acá, eh. Acá delantera del jefe. Placa, placa, placa. Acá. Estamos entre los mejores cinco, bien, pero aún falta. Placa, pibu. Ganan dos enemigos. Ganan yo al fondo. Uno. Está abajo, está abajo, está abajo. Cinco de tiro, cinco de tiro. Acá con... Cuarto. Alquilado. Bien, bien, chicos. Misión cumplida. Ah, bien. Ahí está. Limpieza. Toda la luz. No. 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 Gracias por ver el video.